Aléjate de un niño Bajo la tormenta Aléjate de mi escapa, vete Ya no debo verte Entiende que aunque pida que te vayas No quiero perderte La luz ya no alcanza No quieras caminar sobre el dolor Descansa Un ángel Te cuida Y puso en mi boca la verdad Para mostrarte la salida Y aléjate de mi amor Yo sé que aún estás a tiempo No soy quien en verdad parezco Y pero cuando no se encuentro Yo no voy a caer en el cielo Si aún no me lo crees amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que soy realmente bueno en ningún lugar Y hacerse fin ¿A quién más quiero? ¿A quién más quiero? Aléjate de mí Pues tú bien sabes Que no te merezco Quisiera arrepentirme y ser el mismo Y no decirte esto Aléjate de mí Aléjate de mí Escapate Ya no debo verte Entiende que aunque pida que te vayas No quiero perderte Ya no alcanzar No quieras caminar sobre el dolor No descansar Un ángel Te cuida Y puso en mi boca la verdad Para mostrarte la salida Yo sé que no estás a tiempo No soy quien en verdad parezco No soy quien es Yo no caí del cielo Si aún no me lo crees amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que soy realmente bueno en engañar Hacer sufrirme y ser llorar ¿A quién más quiero? Y aléjate de mí, amor Yo sé que no soy quien me va a caer No soy quien me reza Yo no caí del cielo Si aún no me lo crees amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que soy realmente bueno en engañar Hacer sufrirme Y aléjate de mí, amor Y aléjate de mí, amor Señor, está en tiempo Tú soy de verdad parezco y perdón No soy quien crees No lo hago caer y deseo Si aún no me viene a perder ¡Gracias! ¡Gracias!